Tu que tu mano has puesto sobre mi Y que en mi mirada dejaste tu presencia Tu que el aliento derramaste hasta mi Y que en tu palma lees mi nombre Ven, no permitas que me pierda entre las sombras Ven, toma lo que es tuyo Llévame al manantial donde brota el agua de vida Llegaré al ancho mar que desde siempre me ansía Y seré uno solo contigo Habitaré por siempre tu corazón Tú que tu mano has puesto sobre mi Y que en mi mirada dejaste tu presencia Tú que el aliento derramaste hasta mi Y que en tu palma ves mi nombre No permitas que me pierda entre las sombras Ven, toma lo que es tuyo Llévame al manantial donde brota el agua de vida Llegaré al ancho mar que desde siempre me ansía Y seré uno solo contigo Y seré uno solo contigo Habitaré por siempre tu corazón Llévame al manantial donde brota el agua de vida Llévame al manantial donde brota el agua de vida Llegaré al ancho mar que desde siempre me ansía Y seré uno solo contigo Y seré uno solo contigo Y seré uno solo contigo Habitaré por siempre tu corazón Llévame al manantial donde brota el agua de vida Llévame al manantial donde brota el agua de vida Llévame al manantial donde brota el agua de vida Llévame al manantial donde brota el agua de vida Y seré uno solo contigo Y seré uno solo contigo Habitaré por siempre tu corazón Habitaré por siempre tu corazón Habitaré por siempre tu corazón.